Muy buenas, esto es SaaS Product Chat, un show en donde yo y Claudio Cosío hablamos de creación, desarrollo y lanzamiento de productos SaaS, software SaaS service. Bueno, esto es nuestro primer episodio en Software Guru, así que yo creo, Claudio, que es momento de presentarnos, de decir brevemente quiénes somos, así que si te parece, puedes empezar tú. Muy bien, muchas gracias Dani. Pues nada, mi nombre es Claudio Cosío, soy de Tijuana, vivo aquí en Ciudad de México, la bella capital mexicana. Trabajo para Nearsop, que es una empresa de desarrollo de software, y de la cual llevo todo el área de producto, y esto lo llevamos con una propia marca que se llama softwaredebtools.com, donde nosotros estamos haciendo integraciones entre plataformas SaaS, en este caso Atlassian, y algunas otras herramientas o plataformas muy específicas de industria, puede ser Travel, como Sabre, Amadeus, o puede ser también plataformas de atención al cliente, como Freshdesk, o plataformas de chat, como Slack y Stripe, ¿no? Así es que aquí andamos. Muy bien, pues yo soy Dani Proll, soy de España, tengo 23 años, y me dedico al análisis de datos y al desarrollo del producto. Siempre he trabajado en empresas con foco tecnológico, con un fuerte componente tecnológico, y bueno, empecé mi carrera profesional en una startup de París que se llama Mention, luego me instalé en Colombia para trabajar con una startup de educación online que se llama Platzi, justo después me vine a Madrid ya para trabajar en datos y en CRM en Cabify, y luego lideré el crecimiento en una startup de Madrid, y ahora trabajo en una empresa muy potente del sector inmobiliario y alquiler de propiedades de lujo, que se llama Home Select, y bueno, además de todo esto, me encanta la montaña y todo lo relacionado con tecnología informática, y toda mi info la tenéis en deprol.githop.io, y así que, bueno, pues con esto yo creo que ya nos conocéis un poco mejor y podemos arrancar y aproximarnos al concepto que vamos a tocar hoy, Clau. Así es, ese bello concepto llamada deuda técnica. Sí, bueno, bello. Entonces, bueno, todo mundo que se desarrolla un producto o que ha trabajado con software sabe el concepto de deuda técnica. Para aquellos que no lo sepan, es aquello que dejas de lado de hacer cuando te mandan, ya sean los bug requests, ya sea algunas funcionalidades que están mal hechas o no han cumplido con la expectativa del cliente. Y sobre todo, el tema de actualización de las plataformas de desarrollo en las cuales has construido este producto, ¿no? Sí, básicamente la deuda técnica no suele matar a empresas, que yo recuerde, quizá MySpace o Friendster les ha hecho mucho daño, pero generalmente suele aumentar innecesariamente los esfuerzos de desarrollo y muchas veces se interpone a la evolución de sistemas de software, ¿no? Entonces, las malas prácticas de programación pueden tener un beneficio a corto plazo porque vas más rápido, construyes a más velocidad y, por tanto, puedes entregar tu producto a tiempo, pero al mismo tiempo genera una deuda cuyos intereses se disparan. Entonces, si las voy arreglando conforme van saliendo esos bugs, ok, pero si voy acumulando ese conjunto de malas prácticas, puede llegar un momento en que bloqueemos todo. Entonces, esa deuda que también se... bueno, hay una deuda legada que se conoce como Legacy Debt, ¿no? Que es más una deuda que te viene dada, pero... Aqueles que trabajan en sistemas Informix y de COBOL pueden saber de qué va eso, ¿no? Exacto. Entonces, el problema de la deuda técnica suele darse y suele identificarse años después y llega un momento que es muy difícil de eliminar, ¿no? Entonces, bueno, pues en la industria se atribuye el concepto de deuda a la arquitectura, a los requisitos, a la documentación, pero hoy vamos a ver la deuda técnica y, bueno, si quieres, Clau, podemos empezar por poner algún tipo de ejemplo de deuda técnica. Sí, mira, esto se da mucho sobre todo cuando son en los SDKs de plataformas de desarrollo, ¿no? Estamos hablando, pues, si quieres, de tu Atlassian, puede ser uno. ¿No? Tenemos también Trello, todas estas herramientas que utilizamos en nuestro día a día. Inclusive, todas las APIs que tenemos, inclusive, perdón, Amazon Web Services tiene algunas cosas, ¿no? Donde tú tienes que ir actualizando tu plataforma conforme ellos lo van actualizando, ¿no? Y obviamente estas plataformas te van a dar soporte cierto tiempo hasta que llega un momento que ya no tienes nada de soporte, ¿no? O sea, ya no te grasas mejor, ¿no? Y también, todas las aplicaciones que corren, por ejemplo, en Android, en iPhone, ¿no? Sobre todo se da mucho y muy recurrente en el tema de las aplicaciones móviles, las plataformas móviles, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos viendo la deuda técnica es hasta qué dispositivo voy a estar soportando, ¿no? También lo tenemos en aplicaciones web, ¿no? Obviamente, es dar soporte a Browser's Legacy, ¿no? Internet Explorer. Sí, itch. Al final, o sea, hay sitios web que te dicen, pum, te pone una pantalla negra, oscura, que dice, no soportamos Internet Explorer, por favor, migra a otro, ¿no? Parte de ello, por ejemplo, Trello. Trello es muy tajante con Internet Explorer, ¿no? Nosotros cuando estamos haciendo la integración con Freshdesk y Trello, pues claro, tenemos clientes que son enterprise y, pues bueno, digamos que a este tipo de empresas les encanta andar con Legacy Systems, ¿no? Y obviamente, pues tenían sus, no sé si Windows XP o qué tipo de Windows tenían, pero tenían Internet Explorer 10, ¿no? Y la gente de Trello nos decía, oye, pero es que lo que pasa es que, a ver, ¿cómo te explico? No soportamos Internet Explorer 10, ¿no? O sea, si tú entras a Internet Explorer 10 y entras a Trello.com, te dicen, oye, ¿sabes qué? Te recomendamos que te vayas a otro browser, güey, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahora los browsers soportan nuevas técnicas de cómo manejan el JavaScript, el caché, ¿no? Y obviamente, pues todo eso va evolucionando. Y tú cuando generas un producto, pues tienes que adaptarte a ello. Y algunas veces, la deuda técnica se genera cuando tienes clientes que son los famosos cash cows, en algún momento deberíamos de tocar también ese tema que es muy bueno, que son aquellos clientes que te dan tu día a día de dinero, ¿no? Y obviamente no los quieres matar, no los quieres correr. Pero ellos solamente tienen Internet Explorer 10, ¿no? Entonces ahí te vas haciendo maromas y todo para soportar, obviamente, una plataforma que ya es completamente legacy y que no está sido soportada por las nuevas plataformas, ¿no? Eso es. O sea, has comentado el tema de... Has comentado varios ejemplos y siempre aquí me surge la duda de... O sea, tú lanzas un producto a producción y por lo que sea, te equivocas, rompes algo, aparecen varios bugs. Lo ideal ahí es, o sea, hacer... Yo creo que hacer un refacto o lo que se llama refactorización para que este cambio que acabamos de subir a producción no genere conflictos en el futuro, ¿no? Con todo el código que tenemos ya anteriormente. Entonces, el problema aquí, yo creo, cuando dejas pasar el BAC o le haces una pequeña cura, es que al final generas un conjunto de deuda que te va a hacer daño. Y quizás al inicio del desarrollo es tan importante pues ir resolviendo estos problemas, ¿no? De una. Además, es muy común en el desarrollo que pasen muchos DEVs por el equipo, ¿no? Hay un DEV que entra nuevo y al año se va o hay uno que llevaba mucho tiempo desde el inicio pero decide escoger otro camino profesional y cambia de equipo. Entonces, pasa mucho que una persona que ha creado un ecosistema y, bueno, pues un conjunto de buenas prácticas se va por lo que sea entonces deja ahí un código o librerías o lo que sea que con el tiempo se van deprecando porque no eres capaz de entenderlas o quizás, pues, te conformas con lo que hay y vas manteniendo ese código, ¿no? Pero la conclusión aquí que saco es que hay siempre que corregir esas dependencias cuando todo es más fácil y no cuando se vuelve todo costarriba. Es decir, al inicio del desarrollo y no cuando la deuda técnica es prácticamente que no se puede resolver. Sí, o sea, hay temas ahí muy importantes, ¿no? O sea, dentro de tu equipo tienes que dejar muy claro que no hay código que no pueda, o sea, tienes que hacer código que otra persona pueda entender, ¿no? Que lo vea desde cero y lo pueda entender. O sea, yo con esto sí, en nuestro equipo sí soy muy tajante, ¿no? Es, a ver, ¿se desarrolló esto? O entra alguien nuevo, le digo, dale una revisada, ¿qué no entiendes? No, pues esto es el otro. Algo que se dice, Clau, es que cuando agregas nuevas funcionalidades a tu software y es rápido agregarlas, es porque la calidad del código es buena. Y ahora vamos a entrar en el concepto de refactorización, que lo he mencionado, pero, perdona, que te he cortado. Sí, no, no, tranquilo, está bien. Mira, y al final tienes que tener unas, tienes que, las buenas prácticas, no es tanto si practicas Scrum o Agile o utilizas Kanban o si haces Project Management en Jira, o utilizas este Pivotal Tracker o Asana, eso da igual, la herramienta no te va a dar claridad, ¿no? Te va a dar justamente herramientas para poder gestionar bien cómo haces la entrega de código, cómo haces que tu equipo se entere, o sea, sobre todo, cómo aseguras una calidad al momento de sacar estos nuevos releases, ¿no? Para algo muy importante cuando estás viendo bugs es, obviamente, si es en core features o es parte de acciones primarias de tu producto, lo tienes que corregir, o sea, no hay de otra. O sea, eso se corrige porque se corrige, porque si lo tiene uno, lo tienen mil, ¿no? Entonces, y ese es el tema con SaaS. No es que, bueno, aquel fulanito tiene ese problema, no, es que aquí es que mil personas tienen esto, ¿no? Entonces, ahí es donde tienes que tener muy claro que en el sprint o en el burndown o cualquier técnica que utilices, tienes que dejar un espacio para los bugs, ¿no? Si no lo haces o el Product Manager no lo ve y no le da esa confianza al equipo de poder meter ese tiempo para, pues es como todo, somos humanos, vamos a cometer errores, o sea, es imposible sacar un pedazo de software sin algunas, ¿cómo se llama? Oportunidades de mejora, ¿no? Yo creo que ahora esto se está mejorando, claro, porque antes no quedaba por escrito para nada que era lo que generaba el error y no se apuntaba y nadie debe tocar esta parte del código porque hay que corregirla o hay que resolverla, ¿no? Pero ahora yo creo que existe una figura muy importante aquí que es la del QA, ¿no? La de Quality Assurance que para mí, usando herramientas como Jenkins, como SonarCube, etcétera, viene a resolver un problema importante en este aspecto que es, y es muy recurrente además, que la calidad del código, lo que tú mencionabas, que al final es un indicador clarísimo de cuánto valor vas a generar tú y tus desarrolladores al negocio, ¿no? ¿Y cómo aumentamos la calidad del software? Las personas de Quality Assurance lo saben, ¿no? Muchas veces invirtiendo en buenos profesionales de arquitectura, de la información, de infraestructura. También tienes que tener un proyecto bien estructurado, tanto en capas como en modelos. Algo que dicen, y es importante, es lo que te mencionaba antes de crear un software donde las funcionalidades puedan implementarse rápido. Y de esta manera la calidad del código se puede saber que es buena, ¿no? No sé, no sé si conoces más prácticas de cómo identificar que la calidad del código es buena o algunas razones por las que te parece que hay que contratar QAs o de alguna manera que el CTO o el director de tecnología se encargue de orientar al equipo a mirar la calidad del software, ¿no? Sí, creo que sobre todo para equipos pequeños eso siempre resulta un reto, ¿no? O sea, al final sabes quién acaba siendo la de QA y el Product Manager. Esa es la realidad, ¿no? O sea, ahí ves al PM probando la aplicación móvil en 20 dispositivos, ¿no? Si funciona en iPhone, si funciona y todo. Y cada uno de los workflows, ¿no? Si funciona en iPhone, si funciona en Android, ¿no? Y en sus diferentes colores y sabores de Android, ¿no? O si funciona en el tablet, ¿no? Entonces, sí, o sea, la verdad creo que no se invierte lo suficiente en QA. O sea, tienes a veces equipos de, no sé, 12 desarrolladores, 10 desarrolladores sin ningún QA, ¿no? Y por lo general si estás haciendo, sí, o sea, llega a haber equipos así. O sea, o que lo tienen externo, ¿no? Creo que de una vez, tú una vez que tienes un producto con más de 5 desarrolladores trabajando, tienes que tener un QA, ¿no? Porque ya los releases de cada, o sea, ojo, estás hablando de que vas a tener por lo menos 2 a 3 desarrolladores haciendo sprints, ¿no? Y un QA heladita puede estar metido en esos dos sprints, ¿no? Y probando y toda esta onda, ¿no? Entonces, pero creo que no se hace lo suficiente, ¿no? ¿Cómo evitar la calidad y subir la calidad del código? Obviamente, para mí, el primer, como el primer dato a medir es, agregas a un, o sea, cuando se agrega el primer, tienes dos developers y ahí es todo un free for all, ¿no? O sea, da igual cómo tengas el código, eso va a salir. Pero al momento que agarras el tercer developer y lo metes ahí, lo primero que haces es, a ver, sobres, móntate el ambiente, que corra, y en base a eso, vas a medir tú qué tan complejo está el código, ¿no? Porque al final sí son, corres, NPM, son dependencias y toda esta onda, pero eso también te da un indicio de qué tan complejo está montarse ese ambiente para empezar a desarrollar, ¿no? Y ahí salen los primeros, ¿no? Oye, no entiendo esto, y estas dependencias, y lo otro. Entonces, ya estás viendo ahí que, joder, pues bueno, hacer una integración nada más entre, no sé, entre Trello y Gmail, ¿no? Y, puf, me tardé dos días en montarme el ambiente, ¿no? O sea, te quedas, o sea, algo ahí tiene demasiada ingeniería, ¿no? Entonces, ya es como una bandera amarilla, ¿no? O sea, eso está complejo de montar, quiere decir que va a estar complejo desarrollar, y va a estar complejo a mantener, ¿no? Porque hay dependencias, hay un montón de cosas ahí que no están bien hechas, ¿no? Y también es, ahí te vas dando cuenta de aquellas costumbres que tengan los desarrolladores, ¿no? O sea, si ves que está cada rato para montarse el ambiente, tiene que ir como tres, cuatro veces a preguntarle al equipo, ya ahí, de cajón, si así tienen para montarse el ambiente, no quiero saber cómo lo tienen en el código. Lo más seguro es que no tengan nada comentado, ¿no? Otra cosa también muy importante es los branches, ¿no? O sea, cómo están, cómo, cuáles son las dinámicas que están, o el proceso por el cual están haciendo todos los branches del código, ¿no? Esto en GitLab o en, perdón, en, sí, en GitLab o en GitHub o en Bitbucket o donde sea, ¿no? Eso te da unos primeros indicios, ¿no? O sea, sin llegar así para un PM que lo pueda ver, creo que esos son como sus primeros, ¿cómo se llama? Termómetros, ¿no? Dentro de su equipo. Has mencionado la subcontratación a veces de profesionales tan importantes como el QA, pero a veces, muchas veces son desarrolladores. Y mi sensación, tío, es que la deuda técnica es un quebradero de cabeza para muchos, ¿no? Pero también está produciendo cambios interesantes. La deuda técnica, el concepto, lleva desde el 92. Y ahora, cada vez muchos más directivos y gente de negocios empieza a darle la importancia que se merece. Y muchas veces subcontratan porque ahorra costes, pero se están dando cuenta de que esto tiende a empeorar el problema, ¿no? Y yo creo que se dan cuenta de la importancia. Hablamos, si quieres, de la refactorización. Me parece súper interesante hablar de este tema porque nuestra audiencia en Software Guru es muy técnica, desarrollan todo el día, están en equipos de ingeniería. Sabrán lo que es la refactorización, pero para la gente que no lo sepa, refactorizar al final es realizar cambios en el software para hacerlo más fácil de modificar y comprender. Pero sin necesidad de optimizar el código, porque optimizarlo podría hacerlo aún menos comprensible. Entonces, lo que hacemos es, sin tocar la capa de código y ni bajar algoritmos, sí hacer un mantenimiento preventivo que te permita disminuir la complejidad del software y te anticipes así a los incrementos de deuda técnica que pueda haber. Pero si refactorizamos, solemos contribuir a una buena calidad de código. Y, por ejemplo, evita que aparezca código duplicado o que aparezcan problemas de diseño en la arquitectura del software. ¿Y cómo se materializa la refactorización? Bueno, pues, por ejemplo, a través de no cambiar la funcionalidad del código mientras lo refactorizamos. Al final, el software tiene que comportarse de la misma manera antes y después de esta refactorización. Entonces, si sucede lo contrario, será muy difícil saber si lo que hemos hecho de refactorizar ha provocado un fallo o lo ha provocado o realmente ya estaba. Entonces, bueno, pues al final es complejo porque son procesos muy manuales que muchas veces no se pueden automatizar porque es difícil manipular el árbol del programa o, no sé, porque no suelo renombrar la estructura del software. Hay muchas más cosas. Entonces, no sé, este concepto es interesante, Clau. No sé si en el software lo habéis aplicado muchas veces o lo sabéis aplicar, pero creo que muchas de nuestras audiencias y el público es una práctica que usan. Sí, no, definitivamente el tema de refactorización, todo equipo de software lo vive. O sea, no puede haber equipo que no refactorice, es imposible. Es algo que no, 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 o sea, no. Es parte de las prácticas. No sé si sean buenas o malas prácticas. Al final, a veces es una necesidad que tienes, ¿no? Vas evolucionando y muchas veces la refactorización no quiere, no significa que sea negligencia del equipo de desarrollo de software, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, hay herramientas que pasan, no sé, que en un momento tienen Angular y después se pasan a React, ¿no? Puede ser uno. Voy a mutear porque va a pasar ahorita aquí una ambulancia. Lo siento. Claro. Y al final, la deuda técnica no solamente se refiere a la calidad del código. Es muy importante y es la parte más, el bloque más importante de esto, pero hay cuestiones que no son intrínsecas del código, que tienen que ver con estructura, con arquitectura, con brechas tecnológicas. No sé, a mí, tío, me interesa mucho Mirsoft. En la industria del real estate es muy común esto, ¿no? Hay sistemas anticuados que han evolucionado, pero de forma muy descontrolada porque se ha cambiado muchas veces de VP, de ingeniería, etcétera. Entonces, se vive a golpe de parche durante épocas, ¿no? Claro. Y no sé, al final resulta normal, ¿no? Trabajar en PHP e ignorar las funcionalidades de los sistemas modernos. Sí, mira. Al final, algo importante que es conforme sea más grande el producto, ¿no? O sea, de más funcionalidades sirva a diferentes usuarios o soporte diferentes casos de uso o casos de negocio, las reglas de negocio van a ir cambiando. Es natural. Entonces, eso va a propiciar que sí hay que refactorizar cosas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque cambió, no sé. Bueno, la DGPR puede ser un ejemplo, ¿no? Tú tenías la manera de cómo comunicabas, cómo guardabas la información. Llega la DGPR y te dice, bueno, tienes hasta el 25 de mayo para cambiar todo esto y hazle como quieras, ¿no? Entonces, obviamente, oye, no estaban cifradas el correo electrónico y los nombres de las personas. Hay que cifrarlo. Oye, pero ¿sabes qué? Eso impacta aquí, acá, acá. Buta, güey, ¿sabes qué, Count? Tienes que refactorizar, güey. O sea, tienes que volver a repensar cómo vas a hacer todo otra vez, ¿no? Sin perder la funcionalidad, ¿no? Sin modificar el input y el output. Pero lo de aquí adentro tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque tienes que hacer una copia de seguridad, eso tienes que mandarlo allá, hay que hacerle un timestamp, hay que cumplir. Y más, si eres empresa del sector bancario, empresa del sector de seguros, o sea, empresa del sector salud, ¡Uf! Y ahí es donde sigue, o sea, golpe de parche vas, ¿no? Y refactorizas y refactorizas. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir con la normativa. No es opcional, ¿no? O sea, no es esto un bug. O sea, no es esto... Claro, totalmente. Y viene muy al caso, Clau, viene súper al caso que hayas mencionado el tema de GDPR. A mí esta semana, como a muchos, nos ha tocado, pues, no solamente leernos la política de privacidad que han redactado nuestros abogados en las empresas, sino ser realmente transparentes con el usuario. Os cuento un caso. Esta semana me ha tocado básicamente limpiar toda nuestra base de datos y subir los usuarios que explícitamente o implícitamente han autorizado a nuestra empresa a que quieren seguir recibiendo e-mails y comunicados, ¿no? Entonces, todo eso, lo que comentabas de la fecha en la que dan el consentimiento, el sí expreso, todo esto es importante y si no lo haces es deuda técnica porque ¿qué significa la deuda técnica en este aspecto? Que básicamente estás dando por hecho que quieren recibir e-mails y los estás manteniendo en la base de datos cuando ese usuario o ese cliente o usuario que así siempre nunca ha hecho nada en tu plataforma, simplemente se ha registrado y te ha olvidado. Pero tú le sigues enviando correos, ¿por qué? Porque consideras que un usuario registrado ya es parte del negocio, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho tema aquí en GDPR pero muy interesante traerlo hablando de deuda técnica, ¿no? Si quieres, claro, pasamos al tema de generadores, ¿qué provoca deuda técnica? Es decir, ¿cómo la deuda técnica al final surge por algo, ¿no? No es que la gente tenga la intención de crearla. Entonces, esperemos, esperemos, ¿no? Claro, yo creo que alguien no tiene esa maldad de crear deuda técnica. Bueno, hay gente que decimos que es muy cochi, ¿no? Aquí sí le voy a robar una anécdota a Héctor Benítez que es ahí el lead developer ahí en software de adeptools.com y él dice, no, pues es que y sí es cierto, ¿no? Se genera por la manera, por la rapidez que tú quieres sacar ese feature, ¿sí? O sea, sí va relacionado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, este 11 de junio el equipo va a participar en un hackatón interno de Atlassian que se llama App Week y obviamente así hemos lanzado varios de nuestros productos. Vamos, le pegamos una semana como locos, ¿no? Pa, 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 y sacamos algo la siguiente semana, ¿no? Y Héctor lo que decía, es que eso es muy cochi, o sea, llegamos y pa, 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 le pegamos y dejamos de lado ciertos aspectos que tú dices, bueno, me voy, esto me tomaría unas dos horas ponerlo bien, pero lo voy a dejar así porque corre, porque hace la funcionalidad que quiere, ¿no? Pero yo sé que eso está mal hecho, ¿no? Totalmente. Y además recortas tiempo haciendo cosas mal y no es porque tengas el desconocimiento de la herramienta o el desconocimiento del lenguaje o del framework, es porque tienes prisa, y la prisa, con la prisa te saltas tareas que habría, habías, tendrías que haber hecho, entonces, no sé, es saber programar con mínimos de calidad, totalmente. Se ve bien en mobile, en web mobile, si no se ve bien, si se ve bien con Safari, todas esas cosas que realmente se tienen que hacer, sobre todo cuando trabajas mucho con JavaScript, ¿no? Pues son cosas que muchas veces lo dejas de lado, ¿no? Oye, que el pixel se ve todo chueco, ¿no? O sea, todas esas cosas, bueno, ya después lo haré, ¿no? Pa, 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 le vas pegando, pero ojo, estás reutilizando ese código en más cosas, en más lugares, ¿no? Pues no lo arreglases ahí donde se veía mal, pues ahora se ve mal en esta otra parte, ¿no? Y en esta otra parte, ¿no? Porque estás obviamente reciclando parte del código, ¿no? Y entonces ahí es cuando toca refactorizar, ¿no? Y es cuando eventualmente después. A veces no inmediatamente, ¿no? Pero sí, o sea, esa es una de las maneras, ¿no? Es la urgencia que tienes por sacar algo, ¿no? Y sí, eso te genera deuda técnica. Otra manera que genera deuda técnica es los frameworks que utilizas, ¿no? Y ahí son los fanboys, ¿no? Aquellos que Bootstrap, ¿no? Que JQuery, ¿no? Que React, que Angular, ¿no? Y cuando hacen esos cambios, ¿no? O sea, por ejemplo, Angular es uno de los temas que son más sonados, ¿no? Trincar de Angular 1.2, 1.3, Angular 2, es un saltote, ¿no? Entonces, quien quiere pasar de Angular 1.x a 2, tiene que hacer ahí, hay una curva ahí que tiene que aplicar, ¿no? Entonces, y obviamente, hay gente que dice, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ahí están, ahí se está generando deuda técnica, eventualmente vas a tener que evolucionar, porque ya toda la mayoría, y sobre todo aquí, los que dictaminan mucho, a nivel web, que se genera deuda técnica es los nuevos browsers, ¿no? Las nuevas funcionalidades, y obviamente, el cliente espera lo nuevo, ¿no? Y obviamente, pues ahí es donde tú vas a decidir, sobre todo el product manager, ¿no? Va a decidir cuando empuja fuerte para no tener esa deuda técnica, oye, es que esta nueva funcionalidad, este, se necesita tener, ¿no? Oye, pero es que tenemos Angular 1.3, eso no lo soporta, uf, pues sabes que hay que hacer el brinco, ¿no? Y entonces, hay que hacer ahí el tema de refactorización, ¿no? Y suele ser a veces, ¿no? Totalmente. En mi experiencia con equipos de, como de producto y desarrollo, las cosas mal hechas, el código mal hecho, debería aguantar ahí unos días, unos cuantos días, o un día, si es posible, pero a veces no lo identificas, Entonces, por ejemplo, si utilizas Scrum, pues limpiar en cada sprint, todo, o sea, todo el código, digamos, mal hecho, y dejar tiempo para ello, dejar tiempo explícito para ello. Y, y hay incluso, no me viene ahora ningún patrón de Scrum que hable de ello, pero me suena que, hay un inglés que se llama Teams that finish early ascelerate faster. Que es como, es como un patrón interesante, ¿no? Pero, pero bueno, básicamente, resolver esto en cuanto antes para, para impedir que se genere un conjunto de, de malas prácticas de deuda técnica muy, muy elevada que no eres posible de subsanar. Yo creo que uno, ahorita que tocaste el tema de Scrum, no, no hay en sí una ceremonia que resuelva el tema de deuda técnica, ¿no? Más, sí hay una ceremonia donde el equipo de desarrollo o el product manager tiene que sacar este tema, ¿no? Oye, ¿cuál es la deuda técnica que tuvimos en este sprint, ¿no? Porque los devs lo saben, ¿no? O sea, tienen, tienen que entender por dónde van los tiros y tiene que haber esa conversación, ¿no? Y eso, en cada retrospectiva que se pueda realizar, sacar ese tema es muy bueno, ¿no? Oye, ¿qué vamos a necesitar cambiar para el siguiente sprint, ¿no? ¿Para qué? Para ponerlo ahí, ¿no? Muchas veces no sucede, viene a través de un bug, ¿no? Entonces, te sale el bug y ya sale ahí el dev y ya el dev dice, ¿no? Eso es que, para resolver este bug tengo que refactorizar, ¿no? Entonces, y ahí es cuando se tiene que anotar eso y para la retrospectiva traer ese tema a la mesa, ¿no? Oigan, esto sucedió, en tal módulo, tal módulo, tuvimos que refactorizar, no lo hicimos, o sea, porque puede ser que no te dé el sprint para hacer eso, pero ahora, pero en el siguiente lo vamos a meter, ¿no? Y ahí está la historia, ¿no? Aquí está la historia, ¿no? Y así tiras millas, ¿no? Es como la manera más natural de poderlo hacer y sobre todo que sea conversación, o sea, al final, o sea, la refactorización, el tema de la deuda técnica y todo esto, no es culpa de alguien, o sea, es parte de la dinámica de crear productos, de desarrollar software, o sea, es parte de, ¿no? O sea, hay muchos memes en el tema de refactorización, ya compartiremos ahí unos cuantos, pero al final es parte del negocio, es parte de la dinámica, ¿no? Entonces, lo importante aquí es tener esas conversaciones y ver cómo ir mejorando, ¿no? Con el tiempo. Y a mí, no sé si es parte del trabajo, pero también te digo que no está implantada una cultura de atajar estos problemas tan pronto como sea posible porque yo me encuentro amigos que trabajan en grandes corporaciones, organizaciones, que se ven con este problema de haciendo demasiado tiempo las cosas medio regular para salir del paso y, bueno, parece que ahora se encuentran con problemas muy grandes, ¿no? Y intentan usar estos modelos ágiles para, bueno, para poder solventar la deuda, pero es complicado ya porque son más de 20 años con malas prácticas, ¿no? Pero, bueno, totalmente, totalmente. Y, bueno, y que sepas que la deuda técnica se refleja, a ver, se reflejan varias cosas. Se refleja en la falta de actualización de tu app, de tu software as a service, de tu plataforma, en el mal mantenimiento, en las caídas constantes, errores no subsanados a tiempo, deficiente control de las versiones que lanzas, problema en la escalabilidad, bueno, un montón de problemas que puedes entender cuando identificas la deuda técnica que tienes. Sí, no, o sea, definitivamente al final la razón que estás, por la cual estás trabajando en tu día a día y por la cual estás tratando de minimizar la deuda técnica es por cumplir con tu cliente, ¿no? Al final con el usuario, ¿no? O sea, eso tiene que ser tu motor, ¿no? O sea, si no estás poniendo a disposición del cliente la mejor tecnología que tú puedes producir, o sea, es donde, eso tiene que ser tu norte, ¿no? Y muchas veces la deuda técnica es lo que te dice que, oye, estás atrasado aquí, ¿no? O sea, tienes que ponerte las pilas, tienes que subsanar esto, ¿para qué? Para poder darle el mejor software a tu cliente final, ¿no? Sí, sí, bueno, pues, lo dicho, ¿no? Salir al paso, entregar algo cuanto antes, para facturar antes, para satisfacer al cliente, ¿no? Muchas veces no es muy fiable, ¿no? y bueno, por eso hay que cuidar la calidad del código desde el inicio. Y ojo, antes, está bien señalar que muchas veces los desarrolladores asumen que lo más importante es el código que hacen, ¿no? No importa si hago algo superescalable o hago un código no sé, con MySQL de los 90, no sé, algo raro, pero, bueno, a ver, o sea, lo más importante es hacer un producto, una app que crezca. es verdad que, a ver, una app no puede vivir rota todo el tiempo, hay apps que viven porque tienen un modelo de negocio fantástico y un marketplace increíble y, bueno, sobreviven y viven rotas todo el rato, ¿no? Pero, pero, bueno, a los techies al final nos puede obsesionar bastante el tema de la calidad del software priorizándola antes que la escalabilidad de un producto que, no sé, el coste de nuestros servidores, no sé, un montón de cosas, ¿no? Pero, las empresas, repito, no suelen morirse por la deuda técnica, suelen morirse por otros motivos de negocio y de que la pasta se le acaba y porque no venden y porque no crecen, pero no porque tengan muchísima deuda técnica. Eso sí, lo que hemos hablado hoy creo que ha servido para para un poco enfatizar en que es importante atajarlo desde un inicio y, bueno, dicho esto, yo creo que yo creo que queda bastante claro, ¿no? Sí, al final es sacar el mejor el mejor software que puedas, ¿no? Que te permita tu conocimiento como equipo, ¿no? Entonces, y seguir adelante, seguir aprendiendo. O sea, te digo, aquí el tema interesante es que es una industria donde nunca acabas de saber todo, ¿no? O sea, donde aunque el que sea experto no lo puede ser, no puede ser experto para todo, ¿no? Y siempre va a haber algo que no va a desconocer, ¿no? Entonces, pues nada, Dani, yo creo que ahí tocamos más o menos el tema de deuda técnica, espero a la audiencia de SoberGurú le guste lo que hemos platicado. Por favor, déjenos comentarios ahí. Ya saben, es Dani Proll, ¿no? Es ahí en arroba daniprol, arroba seco. Sí, en Twitter. El hashtag es productchat y nada, pues nos estamos viendo aquí en SoberGurú. Un abrazo ahí a Pedro que nos dices el espacio para poder estar haciendo aquí nuestras charlas y nos vemos la siguiente semana. Un placer como siempre, Clau. Hasta la semana que viene. Venga, abrazo. Buenas noches ya por Madrid. Bye.